¡Layana! Bolivia, una nación multiécnica y pluricultural, compuesta por nueve departamentos, y cada uno de ellos aportan al desarrollo del país con su producción. Todos son importantes por el trabajo y sacrificio que realizan. Según analistas, Bolivia tiene una de las mejores economías de Latinoamérica, porque ha logrado escapar de la inflación mundial gracias a que se ha mantenido estable en el sector de hidrocarburos y sobre todo en el sector productivo. La estabilidad económica es un patrimonio del pueblo boliviano y hay que cuidarlo. La economía cruceña gira en torno al sector agrícola, pecuario y agroindustrial. Además, suman los servicios financieros y empresariales. Tenemos absolutamente todas las condiciones y un escenario internacional con precios altos que lo deberíamos aprovechar sobre todo en el rubro de la alimentación y también del sector forestal maderero. Santa Cruz produce el 70% de los alimentos que se consumen en el país, entre frutas y verduras. En la producción porcina tiene el 45% y en producción de carne como pollo y pato, el 60%. En el rubro del comercio exterior del departamento acapara un tercio de la exportación y cerca del 45% de las importaciones totales llegan a esta región. Asimismo, de toda la madera que se produce y se consume a nivel país, el 55% proviene de Santa Cruz, con la que se fabrican muebles y se distribuye a todos los departamentos. Santa Cruz aporta el 30% del Producto Interno Bruto Nacional. La capital gastronómica de Bolivia, Cochabamba, produce el 45% de los alimentos que se consumen en el país. Cochabamba también es el principal productor de papa, con una producción de 425.000 toneladas que se cultivan en más de 35.000 hectáreas. Es el mayor productor de banano y tiene el más alto rendimiento del país. Cosecha hasta 20 toneladas por hectárea. Al año, produce 270.240 toneladas en una superficie de 13.576 toneladas. El Departamento de La Paz es fuerte en la producción industrial. La Paz representa el 22% del Producto Interno Bruto Industrial Nacional. Registra el 32% de las industrias de Bolivia. Y genera el 27% de la población ocupada industrial nacional. Existen más de 11.000 industrias paseñas y más de 180.000 trabajadores. Según un informe de Bolivia Productiva, La Paz ocupa el segundo lugar en la producción de alimentos en Bolivia. La Paz tiene una variedad de producción en cuanto a alimentos se refiere. En la zona altiplánica del departamento se produce papa, quinoa, oca, habas, cañahui, arberja, cebada, pastos cultivados y avena entre los principales. El Departamento del Beni se encamina para ser uno de los primeros productores de Bolivia en sus diferentes sectores. La ganadería, el sector forestal, agrícola, el turismo, la piscicultura, la industria y la manufactura. Son, entre otros, los recursos que se encuentran entre las potencialidades del Beni, un departamento que puede producir 3 millones de dólares al año. Cada departamento de Bolivia son productores de alimentos. Cada quien explota su potencial con un solo objetivo, garantizar la cadena alimenticia del país. ¡Píntame a mí!